... para identificar al resto de los participantes. También hay 20 policías heridos y multitud de destrozos por todo el municipio. El ayuntamiento en una primera evaluación ha tasado en 30.000 euros el coste de estos daños. Ambos policías, tras declarar ayer por la tarde la comisaría de Jaén, se encuentran en prisión sin fianza. Ayer a la una de la mañana aproximadamente ingresaron. Y por otro lado, la víctima evoluciona de forma favorable a pesar de la gravedad y esa complicación que ha tenido por una fisura en la córnea. ¡Vuelan botellas, adoquines, ladrillos! Los violentos montan barricadas con los contenedores de basura. Y la policía carga intentando disolverlos. Uno de los agentes se acerca a hablar con los vecinos. Los primeros interesados en que esto sea la justicia, evidentemente, y que la ley... O sea, que vamos sin contemplaciones. Somos nosotros, estamos para protegeros. Y la familia del agredido el pasado viernes pide tranquilidad. Estamos en contra de todos los actos vandálicos que estaban sucediendo porque con nosotros todo lo contrario. El cuerpo de policía se ha portado divinamente con nosotros. Pero los disturbios no cesaron hasta casi la medianoche. En total hay 20 policías heridos y 14 detenidos, dos de ellos menores de edad. ¡Hazla a la puta! ¡Vamos! Desde esa madrugada se trabaja para intentar devolver la normalidad al municipio. Los destrozos ascienden a decenas de miles de euros. Y mientras, los dos agentes detenidos por esta brutal paliza cuando estaban fuera de servicio, han sido enviados a prisión provisional. ¡¿Quieres llamarlo a mi padre?! Carlos, el agredido, y su hija se recuperan favorablemente en casa, aunque pendientes de si perderá la vista de uno de sus ojos. Y la brutal...